¿Qué es el Seminario Avanzado de Estudios Semióticos? ¿Qué es el Seminario Avanzado de Estudios Semióticos? ¿Qué es el Seminario Avanzado de Estudios Semióticos? Después de los años 60 y 70, donde hay un esfuerzo grande de institucionalización, pero luego en Italia la semiótica tiene también algunos focos, Turín por supuesto muy fuerte. ¿Cómo llega alguien como tú y en general alguien a la semiótica? ¿A través de qué trayectoria disciplinaria o vital quizá? Bueno, primero quisiera agradecerte, agradecer también la Universidad de la Frontera, todos los amigos académicos, estudiantes, profesores a los que trabajan en esta universidad. Para mí es un honor, una gran oportunidad, entonces, gracias. Y esta pregunta es muy interesante porque cada país tiene su recorrido, tiene su formación, su estructura también, que empuja a los estudiantes hacia la semiótica. En mi caso, yo ya antes de estudiar en la Universidad de Siena, en Toscana, donde empecé mis estudios universitarios, ya había leído algunos libros de Humberto Eco, entonces me había familiarizado un poco con la semiótica. Entonces, Italia tiene una situación un poco particular por la presencia de este profesor catedrático, pero escritor de mucha reputación nacional e internacional, entonces era muy difícil ignorar la semiótica. Al mismo tiempo, aconteció algo muy importante en los finales de los años 80, primeros años de los años 90, o sea, la institucionalización de la semiótica como disciplina central en los nuevos cursos de ciencias de la comunicación. Fue una operación en la que Humberto Eco mismo jugó un papel muy importante y él consiguió que la semiótica fuera estudiada en todos los cursos de ciencias de la comunicación en Italia y, por lo tanto, tuvimos catedras de semiótica casi en todas las universidades donde ciencias de la comunicación se estudiaba. Al principio hubo cinco universidades en Italia donde se estudiaba ciencias de la comunicación. Eran Bologna, donde daba clases el mismo Eco, Turín, Siena, Roma y Salerno. Y luego estos cursos se volvieron inmensamente populares, entonces las otras universidades también quisieron haber cursos de ciencias de la comunicación y en cada curso hubo una cátedra o, por lo menos, un profesor contratado de semiótica. Lo que personalmente me empujó hacia la semiótica es mi incapacidad de decidir, de elegir, mi curiosidad. O sea, estaba interesado y todavía sigo interesándome casi de todo por todo y entonces la semiótica era la única disciplina que me permitía no elegir. La influencia de Humberto Eco es crucial en Italia y, por supuesto, en otros países. En Chile, debo decir también que la introducción de Humberto Eco fue contemporánea a la creación de una enorme cantidad de programas de comunicación en los años 80. Una de las carreras más importantes en Chile tenía que ver con el ámbito del periodismo, el diseño. Las carreras de comunicación se multiplicaron en los años 80 en Chile y fue precisamente la época en que Lumen, la editorial española, empezó a publicar muy fuertemente los trabajos de Eco. Por lo tanto, hubo esta influencia inicial y se prolongó en el tiempo. Pero me imagino que Italia, en la proximidad del resto de Europa, acoge una serie de influencias intelectuales que van haciendo que los semióticos italianos y tú mismo vayan haciendo su propia también selección de influencias. Pienso en la misma semiología francesa, en la influencia de la semiótica rusa, etc. ¿Cómo has visto ese aquilatamiento de influencias en tu caso y en el resto de Italia? Sí, bueno, la semiótica italiana fue desde el principio una semiótica internacional. De hecho, tengo que decir que puede ser que en el principio fuera más internacional que en los años o en las décadas que siguieron. Porque el primer congreso de la Asociación Internacional de Estudios Semióticos tuvo lugar en Milán y fue organizado por el mismo Eco, con Sibio, Jacobson y otros. Y en esa ocasión atendieron el congreso todos los que se ocupaban explícitamente de semiótica, pero también los que se ocupaban implícitamente de semiótica. O sea, lingüistas, psicólogos, antropólogos, que estaban interesados en esta relativamente nueva disciplina que se estaba poniendo muy popular. Entonces, las relaciones internacionales fueron muy importantes desde el principio en Italia. Eco tuvo muchas relaciones especialmente con la semiótica de Estados Unidos, con Thomas Sibio, por razón también de su interés profundo para la semiótica de Peirce. Y la relación con la semiótica francesa fue una relación dialéctica. O sea, lo que pasó es que algunos de los estudiantes de Humberto Eco, como no había en esa altura el doctorado en Italia, el doctorado fue instituido en los años 80, se fueron a estudiar a París y se fueron a estudiar con el que estaba desarrollando la semiótica estructural y generativa en París, o sea, Algierda-Sullien-Gremas. Entonces, volvieron a Italia muy gremasianos, o sea, se desarrolló una dialéctica muy interesante y, a mi manera de ver las cosas, muy enriquecedora entre la semiótica de Humberto Eco, semiótica interpretativa y la semiótica estructural o generativa de Gremas. Yo estudié ambas porque estudié con, digamos, los colaboradores directos de Humberto Eco en Siena, pero algunos de entre ellos habían estudiado también con Gremas en París. Y mi idea siempre ha sido la de no ser sectario, o sea, de intentar estudiar todas las escuelas de semiótica, compararlas y utilizar sus herramientas, a veces de manera un poquito ecléctica. Y incluso me familiaricé bastante pronto con la semiótica de la escuela de Tartu, Moscú, porque en ese ámbito también la semiótica italiana fue muy rápida. Los textos en ruso de Yuri Lothman, el fundador de la semiótica de la cultura, fueron traducidos por primera vez en italiano por Humberto Eco, pero también por los que se interesaban de estudios rusos en Italia. Eso se debe también un poco a la historia política de Italia. Italia tenía el partido comunista más fuerte de la Europa occidental, las relaciones con Rusia eran muy fuertes, había muchas personas que se interesaban de literatura, de teoría de la cultura, de origen rusa, y entonces las primeras traducciones de Lothman en Italia fueron publicadas ya a principios de los años 70. Si te fijas que en inglés Lothman fue traducido en los años 90. Y en español también es un poco tardío. Entonces la influencia fue muy temprana, muy inicial. Y por lo que me concierne, mi curiosidad abarca las escuelas de semiótica, pero también el mundo en su generalidad. Entonces siempre me ha gustado conocer un poco la manera de aprocharse a esta disciplina en las otras culturas, en los otros países, porque es verdad que nosotros compartimos todos un metalenguaje, una sensibilidad, unas herramientas, pero luego, claro, la semiótica, como todas las disciplinas, en cada país se matiza de manera diferente, según el contexto cultural, la historia de las disciplinas en ese país, y también las preocupaciones nacionales. A mí me encanta, por ejemplo, trabajar en América Latina y en Chile, porque siempre hay mucha pasión civil. La semiótica europea es una semiótica un poco blasé, dirían los franceses, un poco lejana de los asuntos sociales. Ahora está cambiando, pero lo que siempre me ha gustado en América Latina y en Chile es esta actitud, esta pasión para emplear las disciplinas sociales, incluso la semiótica para, digamos, proponer una respuesta a la demanda de saber social también. Dentro de tus preocupaciones más importantes, es evidente que en la semiótica de la cultura y el concepto incluso de cultura, en todas sus variaciones, te ha interesado. Y quisiera saber cómo tú has ido construyendo una cierta visión teórica sobre el concepto de cultura, tal vez apoyándote en parte en el concepto de semiosfera del mismo Lottmann. ¿Tú identificas los dos conceptos o las diferencias? Por ejemplo, cultura, ¿es lo mismo que semiosfera? Es una pregunta muy buena, muy difícil también. Porque, bueno, no creo que podamos decir que cultura y semiosfera son conceptos equivalentes, porque la semiosfera es un modelo para describir e interpretar algunas dinámicas culturales según una perspectiva que es la del estructuralismo. O sea, Lottmann no hace otra cosa y es una operación muy importante que aplicar el estructuralismo al estudio de este macrosistema que llamamos cultura. Pero las culturas también se pueden estudiar de otros puntos de vista y el punto de vista de la semiótica es muy interesante, pero no es el único. Y hay también algunos rasgos, algunos aspectos de la cultura que no se estudian de manera adecuada en la semiótica, porque la semiótica no tiene herramientas suficientemente desarrolladas para enfocarse en esos aspectos. Por ejemplo, hay algunos aspectos de la cultura, digamos, material, de la basis económica, del desarrollo cultural, que estudian otras disciplinas, como, por ejemplo, la historia económica, la sociología de la economía. Y la semiótica no puede sustituirse totalmente a estas disciplinas, sino desarrollar una relación de cooperación, a veces una relación dialéctica, con estas miradas. Pero lo que es seguro es que creo que la semiótica, y especialmente la semiótica del Otman, a través del concepto de semiosfera, que es quizás, que sea quizás el único concepto verdaderamente autóctono de la semiótica. O sea, los otros conceptos, todos vienen de otras disciplinas, de lingüística, de etnometodología, de antropología, de estudios de semántica. Semiosfera es un concepto únicamente semiótico, autóctono, del desarrollo de la semiótica, y es una manera, un modelo para estudiar la cultura que creo puede volverse muy interesante hoy. La novedad fundamental del enfoque y de la perspectiva del Otman ha sido de dinamizar el modelo sincrónico de Saussure, o sea, la semiótica, la semiología estructural, tradicionalmente, construía y elaboraba unas representaciones sincrónicas de un sistema de signos, estáticas, y el carácter novedoso de la semiótica del Otman ha sido justamente de intentar introducir una dimensión dinámica, diacrónica, incluso una reflexión sobre la agentividad y el cambio en la historia, en el estudio de la cultura, y eso es fundamental porque las culturas cambian y los aspectos que nos interesan demasiado, más que los otros, son justamente, que nos interesan de más, justamente son los aspectos relacionados con el cambio cultural. Nosotros queremos interpretar el cambio cultural, incluso saber por qué las culturas cambian, no sólo cómo cambian, sino por qué cambian. Y en ese dinamismo también está no sólo el cambio en la cultura, sino la relación entre culturas. ¿De qué manera una semiótica de la cultura puede transformarse o expandir sus herramientas para el análisis de las relaciones entre culturas? Ayer tú mismo hablabas sobre el concepto de frontera y de alguna manera yo notaba que no sólo estabas teorizando sobre las fronteras en general, sino que el problema planteado era la frontera de la cultura. porque en algún punto la cultura ingresa o toma nota de lo ajeno y lo convierte en propio. ¿De qué manera hay alguna reflexión intercultural quizá o de relaciones culturales? Sí, te agradezco mucho esta pregunta porque este asunto siempre ha sido muy fundamental en mi carrera académica de investigador de profesor pero también es un asunto existencial fundamental. Hay algunas personas que están muy contentas viviendo su vida en un entorno cultural, social, humano que conocen muy bien y otras que necesitan atreverse siempre más y más allá de las fronteras del entorno donde nacieron y donde conocen muy bien la cultura que regla las relaciones humanas en ese entorno mismo y yo pertenezco al segundo grupo o sea siempre me he atrevido mucho y continúo haciéndolo y porque me parece que el conocimiento semiótico de las culturas está íntimamente relacionado a la experiencia al concepto y también a la práctica del viaje que puede ser un viaje geográfico o también incluso puede ser un viaje mental a través de la lectura a través de la exposición a otros contenidos culturales pero pocas experiencias como el viaje nos empujan hacia una dimensión de alteridad donde si aprendimos a conocer una cultura que no conocemos aprendemos a decodificar una cultura ajena a veces aprendimos también que hay misterios que no podemos decodificar porque no tenemos las herramientas para hacerlo pero lo más importante es que aprendemos algo sobre nuestra propia cultura sobre nuestra propia semiosfera que estaba de alguna manera invisible te propongo un ejemplo un ejemplo que propongo siempre a mis estudiantes yo he tenido últimamente muchas experiencias de docencia en Asia en China en Japón y cuando viajaba en Japón entre mi casa y la universidad me extrañaba mucho un detalle que le extraña mucho a todos los viajeros occidentales o sea había muchísima gente que dormía en el metro en los buses en los trenes en los medios de transporte los estudiantes dormían los profesores personas mayores jóvenes dormían en el metro y luego mágicamente se despertaban cuando llegaba su parada al metro y salían y entonces la reacción inicial hacia un comportamiento que no se comprende es de hilaridad de reírse como es posible luego se empieza a racionalizar quizás están durmiendo todos porque trabajan mucho porque son muy cansados y luego algo acontece una especie de abducción diría Perth y tú te preguntas pero quizás el problema no sea que ellos estén durmiendo el problema es que yo no estoy durmiendo porque yo no estoy durmiendo en el medio de transporte y todos los demás sí el problema es que yo tengo una percepción de mi espacio público que es una percepción de miedo o sea nadie podría dormirse en un metro en Roma o en Milán o en París porque no le daría bastante confianza a los demás entonces tú te das cuenta que hay un nivel de miedo en tu percepción del espacio público que ni siquiera está como decir consciente no es un objeto de tu conciencia tienes que visitar a otra cultura para darte cuenta que hay un rasgo de tu propia cultura que no es natural tener miedo en el espacio público no es natural pero es algo que es muy interesante porque este trabajo de auto exotización en el fondo es muy interesante porque la filosofía también lo intentó no sé me recuerda las cartas persanas de Voltaire mirar tu propia sociedad con la extrañeza de un extranjero nosotros somos raros no ellos es muy interesante la relación con la otredad y con una mirada semiótica puedes hacer eso pero también intentar formalizarlo o sea intentar articular también una topología por ejemplo de reacciones emocionales o emotivas al espacio público intentar articular una topología de relaciones pragmáticas cognitivas con los otros actores que se encuentran en un metro cosas que hicieron por ejemplo Jean-Marie Flos u otros semióticos que se dedicaron al estudio del espacio social entonces sí la semiótica tiene que desarrollar esta mirada antropológica y al mismo tiempo tiene que utilizar sus herramientas de origen lingüística y filosóficas que son unas herramientas muy sutiles muy poderosas culturas religiosas es quizá tal vez uno de los temas que más has indagado y tal vez está al origen de algunas de tus preocupaciones como me habías contado en el ámbito de la estética religiosa pero luego fuiste abrazando problemas más generales sobre la relación por ejemplo entre religiones o la manera en que todavía practicamos la religiosidad en una cultura una sociedad que por moderna debió quizá haber abandonado muy radicalmente haberse secularizado muy rápidamente pero es solo un aspecto de la modernidad la secularización porque paralelamente tenemos una cultura religiosa muy expandida en el mundo y que de alguna manera justamente con las posibilidades del viaje y de la relación cultural está provocando un enorme número de problemas y desafíos para la semiótica por ejemplo para las ciencias sociales bueno yo empecé a estudiar estudios religiosos que uno de mis dos yo tengo digamos tres formaciones una formación en semiótica que se desarrolló sobre todo en Italia una formación en ciencias religiosas que se desarrolló sobre todo en Francia y una en historia del arte que se desarrolló en Suiza entonces son tres pilares pilares de mi trabajo y mi interés hacia las ciencias religiosas nació no como un interés directo e independiente sino como una consecuencia de mi interés para el arte y siempre me ha gustado muchísimo la historia del arte la semiótica del arte mi primer maestro que era un colaborador de Humberto Eco Omar Calabrese fue un profesor que se dedicó muchísimo a la aplicación de la semiótica a la interpretación de objetos visuales y sobre todo del arte y entonces me di cuenta enseguida que sobre todo el arte que más me interesaba o sea el arte de la primera modernidad del siglo XVII es por eso que me gusta mucho América Latina porque también es un continente que está caracterizado por la presencia de este arte y que caracteriza también el arte de mi propia ciudad en el sur de Italia en el caso latinoamericano es un arte colonial un arte colonial además con todos estos problemas de encuentro y de conflicto entre culturas y entonces empecé a pensar que era importante conocer incluso la teología para interpretar los textos visuales de las culturas religiosas de otras épocas o sea tú no puedes interpretar a un digamos fresco del siglo XVII no puedes interpretar una pintura de Rubens sin conocer las ideas teológicas que estaban debajo de la construcción también iconográfica no iconológica de la de la pintura y lo que pasa es que en Italia con la secularización de la de la de la formación secundaria y de la educación universitaria la teología se ha incluso la historia de las religiones se ha confinado se ha casi exiliado en las instituciones religiosas que forman los sacerdotes que forman los que trabajarán en la en la iglesia y y eso me parecía totalmente irracional o sea incluso desde un punto de vista filosófico conocer la historia de la teología es fundamental la semiótica de Humberto Eco nace de su interés para la estética de como se dice en español Tomás Santo Tomás Santo Tomás Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino era su tesis de laurea de licenciadura el problema estético en la filosofía de Santo Tomás de Aquino es el primer libro de Humberto Eco entonces la historia de la filosofía y la historia del arte la historia de la cultura en Italia en España en Francia necesita de un conocimiento profundizado de la historia de las ideas religiosas entonces me fui a París donde se podía escribir una tesis de doctorado en una universidad con un enfoque totalmente laico y secularizado sobre religión luego algo aconteció porque el 11 de septiembre de 2001 hubo el atentado contra las Torres Gemelas y si antes la gente me decía pero por qué estudias estas cosas si quieres hacerte cura en Italia en España me preguntaban esto y luego todos empezaron a estudiar la religión porque se dieron cuenta que la religión no había desaparecido de la tierra al revés se había arrinconado en unos sitios donde estaba durmiente pero se estaba desarrollando de manera incluso violenta conflictiva y entonces empecé a estudiar no sólo la religión como basis cultural de las representaciones visuales de la época digamos moderna sino también la manera en la que ideas religiosas por ejemplo condicionaban o ejercían una influencia sobre la creación de textos en la contemporaneidad y entonces escribí un libro sobre la retórica de los fundamentalistas islámicos hice también investigación digamos en lugares donde proliferaban comunidades radicales extremistas islámicas en Australia en Canadá en otros lugares y entonces empecé a ponerme también el problema de cómo las culturas contemporáneas consideran el problema religioso en este momento en el que los desplazamientos de masas de personas a través del planeta conducen a veces a que ideas religiosas que nacieron en contextos históricos culturales sociales muy lejanos del occidente por ejemplo viven existen tienen sus deseos sus ambiciones sus derechos en ciudades en contextos urbanos occidentales por ejemplo y ahí surge el problema de la relación intercultural e interreligiosa que es un problema también jurídico es un problema político es un problema de actualidad social ¿de qué manera la semiótica puede ayudar a entender el problema de la radicalización de un sistema ideológico en el sentido de si hay rasgos que son comunes a estos efectos de llevar al extremo una idea religiosa de tal manera que configura un mundo altamente rigidizado donde no hay espacio por ejemplo para el antiguo principio de tolerancia como los ilustrados la practicaban en el mundo liberal ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido se pueden utilizar varias herramientas varios conceptos y marcos metodológicos y analíticos de la semiótica uno seguramente es el marco que fue desarrollado por el mismo Humberto Eco alrededor del problema de la interpretación o sea el fundamentalismo el radicalismo el extremismo casi siempre surgen de un problema de interpretación interpretación de los textos incluso eso pasa en los fundamentalismos de las religiones que se llaman creo en español abramíticas o sea el islam cristianismo y hebraísmo porque ahí los textos propiamente dichos textos sagrados son muy importantes y la manera de interpretar estos textos es fundamental para la construcción de la comunidad religiosa alrededor de estos textos entonces en la dialéctica entre la semiótica interpretativa de Humberto Eco y la deconstrucción o deconstruccionismo de Jacques Terriday sobre todo de los pensadores americanos que se inspiraron a la deconstrucción de Jacques Terriday lo que surgió de manera poderosa en Humberto Eco fue la necesidad de poner unos límites a la libertad o diría más propiamente a la anarquía de las interpretaciones o sea los textos y sobre todo textos complejos desde el punto de vista histórico y textual filológico como los textos sagrados se pueden interpretar de muchas maneras distintas pero no todas las interpretaciones son al mismo nivel o sea hay interpretaciones que son más fieles a lo que Humberto Eco llamaba la intensio operis o sea la estructura misma del texto la manera en la que el texto mismo programa su propia interpretación y esta 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 intensio operis depende de la presencia de una comunidad de intérpretes ahora lo que hace el fundamentalismo es de extremizar el problema de la interpretación por el otro lado o sea si la deconstrucción no admite que haya unos límites a la interpretación de los textos y deshace la comunidad de los intérpretes cada uno es totalmente libre de interpretar unos textos el fundamentalismo reduce muchísimo los límites digamos la gama de interpretaciones que se pueden desarrollar en relación a un texto de manera que en el fundamentalismo más radical el texto no es más un texto o sea la manera en la que los fundamentalistas islámicos consideran por ejemplo el Corán o la Biblia o la Torá en los casos de los cristianos o de los judíos conlleva una concepción del texto que nosotros no reconocer nosotros semióticos no reconoceríamos como un texto o sea el texto es algo que se puede interpretar decía Humberto Eco la semiótica es la disciplina que estudia todo lo que puede ser utilizado por mentir si un texto no puede mentir o sea si no podemos desarrollar dos o más interpretaciones a partir de un texto ese no es un texto es una reliquia entonces para los fundamentalistas el texto se vuelve reliquia porque lo que es importante no es el juego de las interpretaciones al interior de una comunidad sino la coherencia social al interior de la comunidad sino la necesidad de la comunidad lo que interesa no es el individuo con su interpretación sino el hecho que la comunidad de intérpretes no admite posibilidad de escape es una comunidad totalmente centrípeta o centrípeta 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 los límites de la interpretación entre Eco y una visión que él de alguna manera es una crítica a la deconstrucción de Rydiana o por lo menos a la manera en que se le ha interpretado como una especie de indeterminación interpretativa generalizada es decir no hay un proceso de estabilización del sentido del texto porque en el fondo toda estabilización es temporaria y obedece a fuerzas que no tienen que ver con el texto sino más bien al poder social que era tal vez la intención de Rydat cuando trabajaba estos temas en cambio Eco trata de encontrar un espacio para una relativa estabilidad de la interpretación creando este concepto de la intención óperis el asunto es en qué medida tú has como aquilatado esto porque son dos posturas de un tanto incompatibles y cuando a mí me ha me ha tocado reflexionar sobre esto sigo encontrando que Eco fuerza un poco la situación convirtiendo al analista al intérprete especializado al semiótico en una especie de figura que está fuera del reino del as y que empatiza con el texto que lo convierte en un objeto de una interpretación especializada que está por sobre de alguna manera el mundanal el ruido de las interpretaciones del autor y de los lectores sí es un debate muy interesante es el debate de la semiótica y bueno digamos que al principio a raíz de todo hay una interpretación distinta de la semiótica y de la filosofía de los signos de Peirce en Derrida por un lado y en Humberto Eco por otro lado o sea la idea que un texto pueda producir un nombre infinito y sin límites de interpretaciones en Derrida está relacionada con la idea que se encuentra en Peirce de una semiosis ilimitada o sea que cada signo se vuelva interpretante de otro signo y así sin fin pero Humberto Eco que le conoce muy bien Charles Santos Peirce enfoca su análisis sobre la presencia al lado de la semiosis ilimitada de otro concepto de Peirce que es el interpretante lógico final o sea es verdad que hay una cadena infinita de interpretantes en la semiosis ilimitada pero es verdad también que de alguna manera hay una resistencia de la realidad que a principio en Eco no es una realidad ontológica es una realidad pragmática en Peirce también es una realidad pragmática o sea el interpretante lógico final es el interpretante que de alguna manera choca con la realidad de las cosas y consigue cristalizar una interpretación cristalizar esta huida de interpretantes en un interpretante final ahora es algo que se puede hacer también en la interpretación cotidiana en la manera por ejemplo en la que las sociedades funcionan como comunidades de interpretación bueno yo mi respuesta es que depende del género de la interpretación o sea yo estaría totalmente de acuerdo con Derrida si nuestra tarea fuera de interpretar Finnegan's Wake de James Joyce o incluso un texto poético o incluso un texto literario una novela una película de autor pero que acontecería si yo un día fuera a visitar mi doctor y mi doctor llegase a decirme bueno máximo hemos examinado tu sangre lo siento mucho solo tienes seis meses de vida pero esta es mi interpretación puede ser que haya otras interpretaciones nadie aceptaría que un doctor un médico hablara de sus interpretaciones de los signos de esta manera o otro ejemplo tú estás delante de tu juez tu juez te dice bueno máximo hemos examinado la situación de los indicios de las huellas te vamos a condenar a cadena perpetua pero esta solo es mi interpretación otros jueces podrían darte otra interpretación nadie aceptaría que un juez se comportara de esta manera pero nadie aceptaría que un profesor de literatura hoy en día dicese bueno esta es mi interpretación del Finnegan's Wake y es la sola posible no hay otras interpretaciones o que alguien dijera bueno estos son los límites de la interpretación de la Divina Comedia de Dante y no podéis ir más allá porque si no vais a salir de la comunidad de intérpretes entonces depende mucho del género pero hay que decir algo más en defensa de Humberto Eco Humberto Eco nos dice que su intérprete ideal no es un intérprete que propone unas interpretaciones racionales de los textos porque unas interpretaciones racionales serían unas interpretaciones que de manera deductiva producen un sentido a partir de la estructura de un texto Humberto Eco nos dice felizmente este matiz se puede traducir en español también que sus intérpretes son intérpretes razonables o sea lo razonable no es lo racional lo razonable es una propuesta de racionalidad que está hecha que es hecha que es propuesta que es ofrecida a una comunidad de intérpretes para que de alguna manera el discurso siga con otras interpretaciones que aunque estén en el mismo marco de razonabilidad puedan interpretar de manera más exhaustiva un texto entonces esta diferencia es muy importante por un lado por otro lado hay que decir que la idea de comunidad de intérpretes que Humberto Eco tenía cuando desarrollaba su filosofía de la interpretación era una idea que no podía tener en cuenta lo que estamos viendo hoy en día o sea un deshacerse completo y total de las comunidades de intérpretes este es nuestro problema hoy o sea en 2015 tuve la gran oportunidad el gran honor de otorgar a Humberto Eco una laurea honoris causa en mi universidad la universidad de Turín era la segunda era la segunda laurea el segundo digamos título honoris causa el segundo título que lograba en la universidad de Turín porque se había licenciado en esa universidad era un gran honor para mí no para él porque para él era no sé el número 42 43 pero para mí era de verdad el apex de mi carrera académica y hubo una conferencia con los periodistas en esa ocasión y Humberto Eco que siempre había defendido la cultura de masa y siempre había defendido la posibilidad de leer con herramientas semióticas filosóficas sofisticadas la cultura de masa él dijo las redes sociales han dado la palabra a una masa de imbéciles y bueno comentarios polémicos explotó una polémica enorme pero él pronunció esta frase no como crítico de la cultura de masa sino como defensor de la cultura de masa o sea la cultura de masa se está deshaciendo exactamente porque en el modo de funcionar de muchas arenas discursivas hoy se está deshaciendo la posibilidad de un sentido común y el sentido común sin un sentido común en Humberto Eco no hay interpretación no puede haber interpretación y me resulta muy atractiva la manera en que tú ves esta semiosis ilimitada pero no dispersa sino orientada hacia el objeto final es muy interesante porque en el fondo sí es ilimitada pero tiene un sentido está direccionada y por lo tanto los esfuerzos de los especialistas y del conjunto de la sociedad está orientada hacia poder ir definiendo mejor lo que está impreciso en cambio en una sociedad demasiado abierta a cualquier interpretación simplemente todas las interpretaciones parecieran igualmente válidas sin importar ningún criterio porque no están orientadas por la idea de que hay algo respecto de lo cual nos vamos acercando es muy muy interesante y siento que clarifica un poco el concepto de una semiosis limitada en eco bueno vamos llegando un poco al final de la entrevista quiero agradecerte Máximo la oportunidad de conversar ojalá tengamos nuevas oportunidades es un placer la Universidad de la Frontera es tu casa nos encantaría poder continuar estas conversaciones más adelante bueno ha sido un agrado una gran oportunidad un gran placer y será un gran honor volver a la Universidad de la Frontera y discutir más y más sobre las fronteras de la semióntica entonces te agradezco mucho gracias la pasión la pasión ¡Gracias!